¿Quién quiere salvar? ¿A quién quiere salvar? ¿A ellos? ¿A ellos? ¿A los que te negaron tomarte como su pariente? ¿Tu propia tía? ¿Acaso ella es tu verdadera tía? ¡Ella no habló, pero tú! Esto no es nuevo. Eres una mujer. Iguala y bella. Iguala y bella. Mujeres. Tú. Las mujeres rompen con todos los lazos sin mirar atrás. No me sorprende. ¡Nada! Acabas de demostrar que eres igual. Y demostraste ser del BSD. Su Arteza tenía toda la razón. ¿Qué has dicho? Una bestia. Un monstruo. Un monstruo despiadado. Esta no es la primera vez que me quitan todo lo que tenía. ¿Cómo? Sí. Y sobre haberme repudiado el día de hoy. Si me aceptan, te aprovecharás de eso. Y los vas a destruir. Y como yo, ellas perderán a sus maridos. todos mis aldeanos hicieron lo que debían. Ellos tienen la razón, lo sé. Estoy segura. Dejarte atrás para que mueras. Pues hicieron lo correcto. Ya te he dicho el porqué. Ellos no tenían otra salida. Tú no sabes lo que esas almas pueden hacer. Pero ¿sabes qué? Soy un monstruo despiadado. Un asesino sin piedad alguna. Ya fui muy cortés contigo. Mi hospitalidad termina aquí. Te dejaré morir de hambre hasta que confieses. Bebe tanta agua como puedas. Pues no te daré comida alguna. Nada de comida. No te dejaré. Adelante. Señor, enciendo la grabadora. Dios te salve. Salve, Dios. Dios te salve. 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 Señor. Dásela. Dios te salve. 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 Pasa agua, antes que yo diga. Hasta luego. ¿Hay un guardia con ella? Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Rudra! ¡Rudra, señor! ¡Rudra, señor! ¡Rudra! 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 ¡Rudra, señor! ¡Rudra, señor! ¡Rudra, señor! No, no, no puede hacer esto Usted no es ninguna criminal, señora Yo no lo soy Pero él sí Él es un monstruo, él es un monstruo Los mató a todos Señora ¿Acaso usted Les dará la vida matándolo a él? Escuche, suéltela Señora, suelten la arma No hagan nada Detente Bájala No lo haga Señora No hay mayor pecado que quitarse la vida Usted tiene que vivir Solo viva Y así podrá comprobar Que no está mintiendo Y tal vez En un buen día Podrás volver a casa Vamos, suelte el arma Suelte Suelte el arma No hay mayor pecado No hay mayor pecado Señora Señora, no tenga miedo ¿Bien? Vamos, llévatelo No temas, señora No Por favor Por favor, no No No, no hagan esto No, por favor, no No, no lo hagan No los quemen Por favor, no Por Por favor Tía Déjame ir Déjame ir Con ellos Déjame ir Por favor, no No Tía, déjame ir Tía, déjame ir Mis padres Mis padres Se están quemando Se están quemando Tía, tía, déjame ir Tía, tía Déjame ir, tía Tía, déjame ir Mis padres Se están quemando Se van a quemar, tía Tía, por favor, no dejes que los quemen, por favor Por favor, ayúdalos Tía, tía, ayuda, ayuda Por favor, ayúdalos, ayúdalos, tía Por favor, déjenlos Tía, déjame ir con ellos, déjame ir con ellos, por favor Tía, ayúdalos, ayúdalos, por favor, ayúdalos Ayúdalos Ayúdalos, ayúdalos Tía, por favor, ayuda Ayuda Tía, por favor, ayúdalos, ayúdalos Por favor, no dejes que los quemen, no dejes que los quemen, tía Por favor Por favor, por favor, tía, tía Ayúdalos, ayúdalos Tía, bueno dejes que los que los quemen, no dejes que los ores lo ores ¡Suscríbete! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Para! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Para! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Para! ¡Déjame! ¡Dije que pares! ¡Rudra! ¿Qué hace aquí? ¡Por favor, doctor! ¡No me dejes sola con este monstruo! ¡Sáquelo! Su prisionera está sufriendo mucho Si no le importa La llevaré ahora conmigo Para tratarla Enfermera Hágalo Bien, señor Ven Por favor Oficial, por favor Venga No se da cuenta Que ella está sufriendo La gente viene a sentirse mejor Si algo le pasara ¿Quién es el culpable? Estará bien Escúcheme Ella es mi paciente Y sé perfectamente Que si usted está cerca de ella No descansará Es mi testigo Y es imprescindible Que la vigile Soy su médico Conozco sus necesidades mejor que tú Y ella necesita Que la cambien de habitación ya No Final La chica tiene toda la razón Eres un monstruo No me digas Doctor Por favor Señora Vijayanti Quiero irme Déjeme ir No se puede Desde que estás aquí No has probado bocado Cómete algo Y descansa Sí señora Es muy importante Que comas algo Tu cuerpo no va a tener energía Si no comes No tendrás poder Y si tu cuerpo Y si tu cuerpo no tiene poder ¿Cómo te curarás? Y si no te curas ¿Cómo te irás? ¿Ah? Entonces ¿Me dejarás así? Por eso digo Come algo Al menos un poco El BSD Ha sido difamado En los medios de comunicación Ahora Si esto se filtra Entonces Helí Zen Helí Mhari Súnale Ram Helí súnale Ram Jii Jot jala De Moja Milta De Kar Kah Ni Ha Le ¡Suscríbete al canal! ¿Estás loca? ¿Qué pasa aquí? Señor, le dije que comiera. Sí, es que quería irse a su casa. Pero ella solo... ¿Te dijo que cantaras para irte a casa? ¿De qué te ríes? Quiso decir comer, no cantar. Es por su acento. Ella es... del sur. Claro. Ella solo conseguirá fuerza si come. Vamos, come ahora. Come. Amon, que se quede aquí. Pon un guardia aquí y dile al doctor que me cambie a otra. Muy bien. No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ocurrió? ¿Quién era el doctor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Algún problema? No lo estoy No estoy bien ¿Cómo podría? Estoy lejos de mi casa y mi familia Mi marido fue asesinado Y todavía visto como una chica casada No tengo ni idea Le juro que no sé nada Déjeme ir Tengo una petición más Tenga Tenga a ese monstruo lejos de mí ¡Suscríbete al canal!